El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquellos días mientras Jesús se enseñaba en el templo se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron con qué derecho haces todas estas cosas quien te ha dado semejante autoridad Jesús les respondió yo también les voy a hacer una pregunta y si me responden les diré con qué autoridad hago lo que hago de dónde venía el bautismo de Juan del cielo o de la tierra ellos pensaron para sus adentros si decimos que el cielo él nos va a decir entonces porque no le creyeron y si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo porque todos tienen a Juan por profeta entonces respondieron no lo sabemos Jesús les replicó pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago palabra del señor gloria a ti señor Jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados nos sentamos brevemente queridos hermanos estamos ya pues acercándonos a la segunda parte del tiempo del adviento pues ya hasta el día 17 que es 8 días antes de la navidad que se toma ya este por decir caminito que nos lleva ya totalmente a descubrir a el niño Jesús que viene a nacer pero todavía en esta primera parte estamos más bien en esa expectación por lo que se llama la parucía que es la segunda venida de nuestro señor Jesucristo y aquí podríamos preguntarnos qué es lo que encontramos el día de hoy en la liturgia de la palabra y pues primeramente la primera lectura nos dice algo muy interesante y dice que bellas son tus tiendas Jacob y tus moradas Israel son como extensos valles como jardines junto al río como aloes que plantó el señor como cedros junto a la corriente primeramente aquí nos está hablando precisamente de esa grandeza del pueblo de Israel pero esa grandeza del pueblo de Israel la cual más adelante representada en Balaam pues se va a notar precisamente pues esa cerrazón se va a notar precisamente ese sentido de no querer hacer lo que Dios quiere por eso cuando le dice el profeta Isaías a Haz le dice a Haz pide una señal a lo alto y a Haz dice no la pediré y la respuesta del profeta Isaías es no contento de cansar a los hombres también quieres cansar a Dios y es aquí cuántas veces nosotros podemos alejarnos de hacer la voluntad de Dios y aquí por qué es no es porque seamos malos más bien porque no somos verdaderamente seguidores de Jesús y se quedarán padre pero es que yo yo soy católico yo vengo a misa pues sí pero que tanto conoces verdaderamente de la fe porque pues muchas veces estamos ahora sí más pegados al mundo y digo y lo he repetido varias veces si digo yo me estoy aventando una telenovela sin verla ¿por qué? porque resulta que todo mundo habla de la telenovela pues yo creo que es la de moda o por lo menos de la de moda ahí en la parroquia en donde presto mis servicios porque todos hablan de la telenovela ay que si esto que si lo otro esta telenovela de imperio de mentiras que ay ya pasó esto ay ya pasó lo otro ay que ya se está descubriendo todo ay que ahora pues la víctima pues ahora se está convirtiendo en la victimaria porque pues la esposa del que había sido asesinado pues ahora está tomando el control y el que era el antagonista o era el villano pues ahora está a merced porque la que se está tornando en villana era esta señora y no sé qué tanto rollo pero está bien al pendiente y por ahí hasta una señora decía ay no es que quiero que mi hijo me ponga el sky porque como se cambió de casa y no tenían el sky y pues le ando y ay es que no nos los han puesto ay es que no hemos pagado no sé qué y es que esto y ve y paga y es que yo quiero y todo para ver la telenovela si tuviéramos ese tesón para conocer a Dios otra cosa sería pero podemos preguntar estamos verdaderamente como dice el profeta expectantes de escuchar la palabra de Dios o no después dice dice conoce la cercanía del altísimo hablando pues del profeta y dice yo veo pero no en el presente yo contemplo pero no en lo cercano de Jacob se levantará una estrella y un cetro surge de Israel está hablando precisamente de Jesús Jesús que es el que viene a cambiar la historia por eso ahora en el calendario gregoriano que utilizamos como se llama coloquialmente pues estamos hablando que estamos en el año dos mil veinte de c después de Cristo porque Cristo es el que ha venido a romper el ciclo de la historia y ahí ya le pueden cambiar a de nuestra era antes de nuestra era no 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 nos perdamos es de Cristo pero aquí viene la pregunta cuántos de nosotros nos interesamos por conocer por conocer a Cristo hoy veía una imagen y la compartía en mis redes sociales que decía sin el sin Jesús no hay razón de Navidad algo así no me acuerdo bien como dice la frase pero es cierto ahora cuántos de ustedes o cuántos de nosotros podemos estar pensando en ay es que que quiero que me regalen para Navidad ay no es que estoy pensando que 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 regalar para Navidad ay es que pues a mi hermano a mi mamá a mi papá a mi tío a mi tía a mi amigo a mi amiga a mi novia a mi esposo a mi esposa y estamos pensando y ya estamos pensando en cómo decorar la casa y cómo vamos a poner el nacimiento y ay que bonito nacimiento si me recuerda el nacimiento del niño Jesús pero a final de cuentas ponemos un nacimentito bien chiquito y un arbolote de Navidad ay no es que el árbol representa a Diosito si pero cuántos conocemos los significados no es que es bonito y si podemos poner el nacimiento más bonito del mundo pero si no participamos en misa pues de que sirve tener el nacimiento es aquí donde tenemos que hacer el esfuerzo hoy estamos celebrando a San Juan de la Cruz uno de los místicos más grandes que tiene la iglesia católica por eso se le llama el doctor místico y que es lo que nos enseña San Juan de la Cruz nos enseña que es precisamente a través de la cruz y si que bonito que ahorita estamos celebrando o estamos preparando la celebración de Navidad pero esta no es la verdadera razón de la que vino Jesús al mundo para que viniera como niño y ay si que tierno que bonito no la razón de la que vino es porque quería morir en la cruz bueno él no quería pero es lo que tuvo que hacer en obediencia al Padre para salvarnos la cruz no se entiende sin la encarnación y el nacimiento de Jesús pero tampoco se entiende el nacimiento de Jesús sin su pasión muerte y resurrección es aquí donde tenemos que aprender nosotros también que si no está nuestra vida centrada en Dios que va a pasar vamos a estar como los fariseos ay porque celebramos la Navidad ay no se pero que bonito y es aquí donde podríamos ver y todos esos videos que han subido y hasta veía una pregunta muy interesante de un niño que decía Santa oigan Santa Claus verdaderamente tiene COVID como dijeron mis papás o nada más me están mintiendo un niño preocupado porque Santa Claus no le iba a traer regalos porque tiene COVID ah pero no nos preocupamos de de Dios y es aquí yo recuerdo cuando niño a quien se le pedían pues en Navidad no eran juguetes en Navidad eran generalmente ropa y a quien se le pedía o a veces ni se le pedía pero te traía era el niño Dios te trajo y los juguetes espérate hasta el 6 de enero porque son los santos reyes y ahora no Santa Claus y Santa Claus y hasta podemos escuchar villancicos ahorita ya en este tiempo de diciembre y está ese villancico blasfemo de Santa Claus llegó a la ciudad y porque digo blasfemo como podemos escuchar el todo lo sabe el todo lo ve el todo lo puede ah chirrión y que esas no son características únicas y exclusivas de Dios si estamos nosotros a favor de ese villancico están derechito pero al infierno porque están haciendo un ídolo y peor tantito ahorita ya Santa Claus es un ídolo busquen decoraciones o imágenes de navidad en el google y que les van a parecer primero todos los Santa Claus porque porque Santa Claus vino a quitar a Jesús de nuestra navidad y nosotros ay si que bonito ay mira hasta panzoncito y hay hasta unos que cantan bien bonito un ídolo a veces ponemos el grito en el cielo porque pues el año pasado la pachamama en la iglesia no me voy a rasgar las vestiduras si pero nosotros somos peores porque no tendremos nacimiento pero nuestro méndigo Santa Claus bien grandote hacia donde vamos porque porque no queremos aprender nuestra fe y por ahí no por dañar nadie nadie nada pero desde allá desde que yo era niño mi abuelita ya decía un dicho popular católico ignorante seguro protestante y ahora podemos decir católico ignorante pues le hace a la yoga al reiki a 20 mil cosas ay también está esperando a que los angelitos vengan a visitarlo y que le voy a poner su manzanita y su péndulo y esto porque ahí me va a venir a visitar el angelito yo nada más les digo recuerden que los demonios también son ángeles caídos pero son ángeles y también te pueden venir a visitar porque porque Dios no te puso a disposición los ángeles para que oye angelito me duele la rodilla ven a hacerme la sanación espiritual no Dios te puso un ángel de la guarda para que te ayude a superar la tentación pero pobre ángel de la guarda cuando éramos niños si todos los días angelito de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que venga el nuevo día con Jesús José y María y ahora pobre ángel de la guarda desde cuantos años no te acuerdas de él ah pero ay no le voy a pedir a los ángeles que vengan a que me sanen mi rodillita enferma ay no es que tengo este dolor entonces le voy a pedir a los ángeles que hoy vengan a sanarme pues Dios no puso de tus doctores exclusivos a los ángeles y es aquí donde a veces mezclamos de chile de dulce y de manteca y sigo en el facebook a una teóloga en china que se llama la mamá teóloga y se llama la mamá teóloga porque ella quiso ser religiosa pero pues le intentó y no pudo estudió teología es licenciada en teología entonces pues se casó ahora es mamá y por eso se pone la mamá teóloga y pues del nacimiento del vaticano que agarra y puso esta mujer el día de hoy creo que lo puso el día de ayer uno de estos días puso la verdad el nacimiento está feo reconozcamoslo está feo yo digo pues si la verdad está feíto pero es que tienes que escuchar la explicación para que si el misterio del nacimiento o de los Belénes como se les conoce en otros países fue idea de San Francisco para decir y es que decía es que no me cabe en la cabeza como un Dios todopoderoso se puede encarnar en un niño tan vulnerable y dice San Francisco de Asís que le temblaban las piernas solamente de pensar y pues resulta que estando ahí en una población ahorita no recuerdo como se llama esta población pero en Italia en un pueblo ahí cerca de las montañas pues San Francisco estaba pensando pero como como entenderá la gente y pues se les ocurrió decirle a sus hermanos a ver tú vístete de pastor tú vístete de esto tú vístete tú y luego pues le faltaban y pues fue con los del pueblo oiga este me quiere ayudar mire disfrácese de esto y entonces pues ya casi todo el pueblo estaba en el nacimiento o en el Belén porque en la misa de Navidad pues él no era sacerdote era diácono y sabemos que cuando hay una misa con diácono pues al diácono le toca leer el evangelio entonces pues ya en la hora de la misa acomodó a todos y entonces leyó el evangelio de Navidad en su Belén y esa emoción que sentía los del pueblo la pudieron sentir porque fue ver de manera gráfica lo que decían las palabras y ahora cuantos pelamos al nacimiento lo ponemos nada más por tradición pero no recordamos por eso sería una buena práctica si tienen sus nacimientos ya en su casa puestos a partir del próximo miércoles 16 hagan la novena de la Navidad las llamadas posadas que no podemos tener la posada en el templo pues no no podemos por esta situación pero ustedes en su hogar pueden hacer su novena de Navidad rezar el santo rosario cantar sus villancicos y pueden leer todos los días no importa el evangelio de la Navidad para descubrir como todo un Dios poderoso se hace hombre para que para que descubramos la realidad divina dice San Agustín Dios se hizo hombre para el hombre llevarlo a ser Dios en Jesús por el Espíritu Santo y cuántos de nosotros le damos esa importancia a nuestra vida espiritual cuántos de nosotros tratamos de vivir ese encuentro con Dios podríamos podríamos preguntarnos lo que va ya medio día de este día 14 de diciembre cuántos han hecho por lo menos una breve oración a Dios agradeciéndole porque nos dio la vida porque nos dio alimento agradeciéndole porque tenemos salud agradeciéndole por lo que quieras y ayer veía una entrevista de un artista que fue secuestrado y cuando estaba secuestrado pues dice que llegó un momento en donde dijo Dios nunca te he pedido nada es más nunca te he hecho en mi vida pero si me escuchas dame una señal de que voy a salir vivo y el señor se la da y ahora dice gracias a Dios me sucedió esto para encontrarme un poco más con él y eso es lo que a veces pasa no somos capaces de ver a Dios si no tenemos que vivir una tragedia porque porque estamos deslumbrados con el mundo para el tiempo de la epifanía se lee precisamente esa adoración de los magos pero que es lo que pasa con esos magos de oriente están viendo la estrella cuando llegan a la ciudad dejan de ver la luz de la estrella para ver la luz de la ciudad y se pierde la estrella cuantos de nosotros estamos perdidos en esas luces hay una versión de esa canción de los sonidos del silencio en español y dice precisamente que muchas veces nos perdemos en las luces de neón de la ciudad muchas veces nos deslumbramos con cualquier cosa pero tenemos que recordar también ese dicho no todo lo que brille es oro no todo lo que parezca de Dios es de Dios podríamos citar en este año al Papa Francisco cuantas noticias nos salieron del Papa Francisco buenas y malas pero muchas malas y que es lo que pasa pues cuantos me cuento en algún momento hemos criticado al Papa Francisco si porque porque está dando una opinión personal de varios temas y también todos tenemos la libertad de dar nuestra opinión personal pero cuantos de los que lo han criticado han pedido por su conversión y hay algunos dicen no 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 es que es casi el diablo el Papa Francisco pues déjenme decirle que no es el único y no ha sido de ahora podemos ir a revisar la historia de la iglesia simplemente la dinastía Borgia y otros tantos ha habido a unos que hasta el Papa sucesor los condena de antipapas por todo el mal que hicieron pero lo que no vemos es de que no tenemos que seguir al Papa tenemos que seguir a Jesús y su mensaje de Jesús no ha cambiado desde hace dos mil años hasta hoy pero hoy cuantos estamos buscando lo que dijo Jesús no ahora es más fácil seguir al mundo seguir lo que dice el mundo acallar nuestra conciencia diciendo no es que mientras yo sea bueno que importa pero por ser buenos y quitar el mensaje de Dios el mundo está como está hoy es necesario volver a preguntarle al Señor con que autoridad haces esto y posiblemente nos va a preguntar conoces tu fe o no porque si conocemos la fe nosotros sabemos con que autoridad hace lo que hace y tenemos que reconocer realmente Jesús no hablaba para quedar bien con todo mundo como lo hacen ahora muchos sacerdotes Jesús no hablaba para decir no 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 hay que hablar de cosas polémicas hay que tener el amor hay que tener la paz no el Señor nunca negó que teníamos que seguir la cruz que teníamos que esforzarnos que tenemos que rechazar todo lo que no es su voluntad por eso inclusive Jesús encaró a los líderes religiosos de su tiempo y les dijo raza de víbora sepulcros blanqueados porque solamente quieren hacer lo bonito pero no quieren hacer lo que Dios pide por eso hoy tenemos que escuchar al Señor no preguntarle Señor porque esto Señor porque esto Señor porque me mandas esto no sino decirle gracias Señor por todo lo que me permites vivir bueno o malo porque eso me va a llevar a ser más fiel pero si no conocemos su doctrina como vamos a poder vivir conforme a su plan de amor y santidad por eso hoy es necesario replantearnos nuestro ser cristiano nuestro ser católico realmente conocemos y sabemos que es lo que Dios nos pide o no a veces va a parecer que vamos a navegar contra corriente San Juan de la Cruz lo experimentó tanto así que fue encarcelado por sus propios hermanos de comunidad tanto así que fue incomprendido porque los demás tenían una idea y el que quiso defender lo que era recto fue incomprendido por eso sus obras la noche oscura cuando todo parece que está en contra dios es el que está contigo dios es el que te fortalece dios es tu refugio pero la pregunta es hoy conocemos a dios o no por eso pidamos al espíritu santo que nos de esa luz para poder conocer y amar nuestra fe conocer y amar a nuestro dios que así sea para gloria de dios padre hijo y espíritu santo amén y vamos a hacer nuestra oración de padre carlos de fucol padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tu señor eres mi padre amén continuamos con nuestra celebración con Gracias.